Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Cómo se, cómo se, cómo se, cómo se, mi querida, Francia, Colombia, me gusta I'm on the free! Di Balvin, Willy William, me gusta, free! Oh, lo DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue, I'm on the right No les bajamos, nunca paramos, eso es trop malo y blabla ¿Y donde está mi gente? Me fue a mocher la tete ¿Y dónde está mi gante? ¡Sey, ye, ye, ye! ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue mucho el atento ¿Y dónde está mi gante? ¡Uno, dos, tres, rego! ¿Qué tal? ¿Que eso es para arriba? No, no, joté ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo los quiere, los quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Blando y se baila así A Subtitulado por Jnkoil